Cuarto, 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 Cuarto. Mujeres de la calle lo que quieren es, Cuarto sale ella contigo si tú tienes luz, Cuarto. Te provocan con su cuerpo para quitartelo, Cuarto. Ella quiere y no le va a dar, Cuarto. Mujeres de la calle lo que quieren es Cuarto Salen ellas contigo si tú tienes loco Cuarto Se provoca con su cuerpo pa' quitártelo Cuarto Ella quiere cuarto Y no le va a dar cuarto La chica peladora me tiene jarto Cobran por su cuerpo un precio muy alto Mejor que conmigo hagan un asalto Revisen mi bolsillo y saquen los cuartos La chica peladora me tiene jarto Cobran por su cuerpo un precio muy alto Mejor que conmigo hagan un asalto Revisen mi bolsillo y saquen los cuartos Mujeres de la calle lo que quieren es Cuarto Salen ellas contigo si tú tienes loco Cuarto Se provoca con su cuerpo pa' quitártelo Cuarto Ella quiere cuarto Y no le va a dar cuarto Mujeres de la calle lo que quieren es Cuarto Salen ellas contigo si tú tienes loco Cuarto Se provoca con su cuerpo pa' quitártelo Cuarto Ella quiere cuarto Y no le va a dar cuarto Tu eres la mamón de la perrona A la hora de cobrar una leona Cuerpo se si tiene esa malona Y me dejó sin un chelé tendido en la lona Ella lo que quiere es Cuarto Cuarto Y no le va a dar los Cuarto Cuarto Si lo que desea es Cuarto Cuarto Trácate conmigo en este Cuarto Cuarto Ella quiere cuarto Y no se lo reparto Si yo quiero cuarto Méteme pa'l cuarto Ella quiere cuarto Si yo quiero cuarto Méteme pa'l cuarto Ella quiere cuarto Y no se lo reparto Si yo quiero cuarto Méteme pa'l cuarto Ella quiere cuarto Y no se lo reparto Si yo quiero cuarto Méteme pa'l cuarto Mujeres de la calle lo que quieren es Cuarto Salen ellas contigo si tú tienes loco Cuarto Se provoca con su cuerpo pa' quitártelo Cuarto Ella quiere cuarto Y no le va a dar Cuarto Mujeres de la calle lo que quieren es Cuarto Salen ellas contigo si tú tienes loco Cuarto Se provoca con su cuerpo pa' quitártelo Cuarto Ella quiere cuarto Y no le va a dar Cuarto Yo me voy contigo pero págame mi cuarto Si tú no resuelves seguro que te parto Yo me voy contigo pero págame mi cuarto Es tu cobradera que a mí me tiene harto Yo me voy contigo pero págame mi cuarto Sé que esta noche contigo yo comparto Yo me voy contigo pero págame mi cuarto Mujeres de la calle lo que quieren es Cuarto Salen ellas contigo si tú tienes loco Cuarto Se provoca con su cuerpo pa' quitártelo Cuarto Ella quiere cuarto Y no le va a dar Cuarto Mujeres de la calle lo que quieren es Cuarto Salen ellas contigo si tú tienes loco Cuarto Le provocan todo su cuerpo pa' quitártelo Ella quiere el cuarto Ella lo que quiere es a Michelle O sea, a Michelleito Michelleito, los cuartos Rubiote, rubiote